Mi amor, ayer ríete está esperando tu primo Mi primo Hola mi amor, ya llegué Hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, bien, cuéntame Mi amor, ayer ríete está esperando tu primo Mi primo Sí, tu primo Sube Hola Ah, llegaste Allá abajo está tu primo en el comedor esperando Mira, yo te lo puedo explicar Ah, me lo puedo explicar No, 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 mira Yo te puedo explicar todo No, 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 de verdad, espérate, espérate Lux, mi amor, llegaste Tú eres el primo de Lux No Tú no eres el primo de Lux No, yo soy Noel, mucho gusto El novio de Lux No Yo soy el novio de Lux Esa es desgraciada Ay, amiga, por aquí no está mi novio Tu novio no No No, ¿para qué va a estar aquí? Bueno, no sé, él me dijo que iba a estar contigo Y que para estudiar Estudiando, si nosotros salimos de vacaciones hace dos semanas ¿No? Ah, sí ¿Tú crees que me puedes traer un poquito de agua? Sí, vale, claro ¿Aló? Hola, amor ¿Dónde estás? Aquí, estudiando en Casa de Estela ¿Ah, sí? Sí Ah, qué bueno Bueno, chao Toma, amiga ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto Mira, ¿qué te parece si nos vamos a la discoteca? ¿Hoy? Sí Pedro y Fernando nos están esperando ¿Quieres ir? Claro, vámonos ¿De una vez? Ya, de una Si él puede, yo también Yo también te tengo una buena noticia Pero a ver Comienza tú primero ¡Ese viene para Sara! ¿Qué? ¿Un milagro? Sí, es un regalo de Dios No, no Un milagro Es que justamente me acabo de realizar unos análisis Y salió que soy estéril No No puede ser A ver, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo tres meses de embarazo ¿Pero cómo? Si nosotros estamos saliendo hace dos meses Ya va O sea, no solo me engañaste Sino también quieres que me haga responsable el hijo de otra persona ¿Cómo me puedes estar diciendo esto a mí? ¡Shh! Bebé, no escuchen Escuchen Ese hijo es de los dos Amor, amor, cálmate Vamos a hacer lo siguiente Tengamos ese hijo juntos ¿Qué te parece? Está bien, mi amor Vamos a tener el bebé ¡No! Mi amor ¿No te esperaba tan temprano? Bueno, me vine temprano Siguiendo mis instintos ¿Qué instintos? El instinto de que estabas con alguien más Ay, mi amor ¿Por qué tú piensas eso? Mira Nunca limpias con un plato Y mira el regadero Impecable Ay, bueno Ahora uno no puede entregarme un plato Porque ya uno tiene un mamá Mira, además Tú nunca barres Nunca recoges un papel Y mira el piso como está Y yo lo dejé todo sucio a propósito Ay, mi amor Yo todo me hice por ti Tengo que darle todos mis instintos Para llegar Yo todo, todo chico ahí Pensando que tú trabajas con una tazón Y todo sucio Señor, me regalo Coinc Вас Me regalo Quero No No